RNC LAS EMBRAZADO LES MEXICALES EGuardia, eGuardia que usted hoy, Moquieto Ríau. Y ya, Carlos Ekesan, y Tudarquea Erosinaco, y a los dos antiguos, y a los otros antiguos, y a los antiguos, y a los antiguos antiguos antiguos. Pero, si, todos los antiguos antiguos antiguos, La topolimia es un lugar de aquí, y esta va a ser el patrón, y cada uno de ellos es un lugar de la vida. No sé si estamos en la capilla de la topolimia, pero lo que sí es, es que estamos con una mujer que si hay que decirle algo a una mujer, pues quiero decir muchas gracias. Por algo que soy, introducido en este círculo, que es el de los círculos de Beneta, Soliona, Beneta, Monge y Torre, y no me toca más que la ceremonia corresponde a una vez. El pañuelo festivo, no me lo digo, no su nombre, que es un gran abrazo. Gracias. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa es una nueva victoria. Lo que era la rabada, que era esto, ahora es una nueva victoria. La palabra de la Escuela, que es una que está en la espalda, que es en la Iglesia de Jesucristo, sino para que la Iglesia de Jesucristo y suerte de que la Iglesia de Jesucristo. Gracias.